¡Aprenderemos sobre los animalitos! Desde algo tan pequeño como un ratoncito Hasta algo tan grande como una ballena ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús Que tengas un jueves súper genial Te saluda tu amiga linda Y la historia para hoy se titula Toda la verdad El versículo se encuentra en Proverbios 23-23 Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo Dice así Compra la verdad y la sabiduría La instrucción y el entendimiento Cuando estaba en primaria Aprendí muchas cosas sobre George Washington El primer presidente de Estados Unidos Se contaban historias sobre él Cortando un cerezo Tirando un dólar de plata al río Y decían que siempre decía la verdad Me contaron que tenía muchos problemas con los dientes Así que le pusieron unos postizos Hechos de madera Eran historias interesantes Pero no todas contaban la verdad De hecho sus bonitos dientes No eran de madera sino de hipopótamo ¿Te imaginas que tus dientes fueran hechos de los colmillos de un hipopótamo? Hace años los colmillos de hipopótamo se usaban para hacer dientes para los seres humanos Me pareció muy extraño Pero luego descubrí la razón Mira una foto de un hipopótamo y verás sus largos colmillos En realidad son dientes y son de marfil Ahora mira tus dientes en el espejo Si has perdido algún diente Puede que tengas que mirar los dientes de otra persona Tienes cuatro dientes delante que se parecen bastante Junto a ellos hay unos dientes puntiagudos que se llaman caninos Y si fueras un hipopótamo Eso serían tus colmillos Y seguirían creciendo toda tu vida Al presidente Washington le gustaban mucho sus dientes de hipopótamo Porque no se ponían amarillos Mientras que a los colmillos de los elefantes sí Nadie quiere andar por ahí con unos dientes grandes y amarillos A veces aprendemos cosas que en realidad no son del todo verdad Cuando era niño me enteré de que George Washington Tenía dientes postizos y era verdad Pero también aprendí que eran de madera Y eso terminó siendo falso Puede ser difícil saber siempre que es verdad y que es mentira Pero puedes estar seguro de que lo que aprendes en la Biblia es verdad La mejor manera de saber que es verdad Es estudiando la Biblia Y hablando de ella con tus padres, maestros y amigos Querido Jesús Ayúdanos a poder leer tu palabra todos los días Es una manera de conocerte De conocer la verdad y amarte Amén Te mando un abrazo de oso Hasta luego Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios Los animales y todos sus misterios Volveremos pronto con Un planeta maravilloso Días Música 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 Gracias.